Bueno, pues eso, soy Beatriz Sánchez Torrecilla, soy psicóloga de profesión, de vocación y, bueno, me encanta mi profesión. Hace 16 años terminé la carrera en esta universidad tan bonita que tenemos y hace 16 años también empezó una nueva etapa en mi vida y empezó con una pregunta, que es ¿y ahora qué? Decidí ir al show, al servicio de orientación universitaria, a ver si me ayudaban un poquito a aclararme las ideas, me daban un poquito de luz en ese mundo de dudas que me ahogaba y resulta que, bueno, lo que encontré fue un amplio abanico de formación, de cursos formativos, pero poco más y me fui casi como llegué. Cuando decidí terminar y decidí emprender un camino nuevo, me fui a Madrid, estuve trabajando, yo tenía muy claro que quería trabajar en el área de adicciones y drogodependencias y cuando volví decidí emprender una aventura tan difícil, tan interesante, tan apasionante como es, bueno, pues montar un negocio o emprender, volvemos a lo mismo. Cuando emprendemos lo primero que tenemos que hacer es decidir qué proyecto, qué producto, qué servicio vamos a ofrecer al cliente. Yo lo tenía muy, muy claro, ¿no? Quería ofrecer dentro de mi formación como psicóloga y nació Kiss Your Frog. Quiero contaros que a mí me encantaba el cuento del príncipe y la rana, o el sapo en este caso, me parecía muy sencillo, muy fácil, eso de que besabas un sapo y, bueno, de repente aparecía un príncipe, ¿no? Y te llevaba en su caballo, ¿no? Qué bonito, qué fácil. Pero años después, cuando decidí el proyecto, me di cuenta de que el mensaje que se daba era siempre ponemos en manos de otras personas, ¿no? El bienestar o las riendas de nuestra vida y al final no se trata de eso, sino de todo lo contrario. De ahí surgió Kiss Your Frog. Kiss Your Frog es un proyecto de orientación educativa y de carrera profesional especializado con jóvenes. Se trata de ayudarles a que se formen y desarrollen todas las capacidades y habilidades que van a necesitar en el mercado laboral. Es decir, casi como superpoderes, ¿no? Acabamos de ver esa imagen, ¿no? De Superman. Casi van a tener que desarrollar superpoderes, pero en la universidad eso no se hace. Nos forman en mucho contenido, pero nos forman en todas las habilidades. ¿Dónde dejamos la parte de la persona? ¿Dónde dejamos todo eso que vamos a necesitar cuando nos enfrentamos al mercado laboral? Dieciséis años después, me di cuenta que no había nada que trabajase eso, que ayudase a todos los universitarios, o ya no universitarios, ¿no? Sino toda la gente que termina su formación y que decide o que no sabe qué es lo que va a hacer, ¿vale? Todas estas imágenes que estáis viendo forman parte de todos los cursos formativos, de los talleres o de lo que hacemos desde Kiss Your Frog. Se trata de integrar todo lo que son las competencias y habilidades personales que necesitamos como futuros empleadores o empleados, mejor ambas cosas. Y además, ¿en coherencia con qué? Con todo lo que son nuestros ideales, nuestros valores. En definitiva, la misión, ¿no? Esos términos tan famosos que ahora se utiliza mucho, misión, visión. ¿En qué momento se ayuda a los jóvenes a decidir cuál es su misión? ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué hemos decidido hacer esa carrera? ¿Cuándo terminamos nuestra carrera? ¿Qué queremos hacer? El momento de decidir eso es muy difícil para los universitarios o me da igual para los que terminan una formación profesional. Es muy complicado. Y es un momento de gran incertidumbre en el que lo pasan muy mal. De eso se trata Kiss Your Frog. De trabajar todo lo que es la proactividad, la gestión del tiempo. De trabajar el liderazgo, el autoliderazgo también. ¿Cómo voy a ser yo capaz de trabajar en una empresa o de montar un negocio, de emprender, si yo no soy capaz de autoliderarme, si yo no soy proactivo, si yo no sé gestionar mi tiempo? Estas imágenes que estáis viendo es un proyecto en el que colaboré junto con la Fundación General de la Universidad. Eso es Colombia. Es un centro penitenciario de alta seguridad. En el que trabajamos un proyecto de emprendimiento, un diplomado universitario en emprendimiento y desarrollo de la innovación. Os traigo estas imágenes para que también entendáis que desde Kiss Your Frog la formación, o mejor dicho, yo digo formación, pero realmente lo que hago es enseñar, pero para aprender. Lo que hacemos es siempre, siempre, siempre intentar que nuestros, la gente que viene a confiar en nosotros, se vaya con un cambio, ¿de acuerdo? Con un clic. Trabajamos con ellos networking, trabajamos cómo hacer una presentación, como veis ahí. Todos eran emprendedores, pero nunca se habían formado. La autoformación tenían, bueno, pues mucho bagaje, pero sí que es verdad que les dimos un poquito de forma a todo ese bagaje. Fue un proyecto muy importante. Simón Bolívar decía que las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. Creo que los jóvenes a partir de ahora o en este mundo laboral que está cambiando tan, 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 tan rápidamente, nos están exigiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más superpoderes, pero no nos ayudan a desarrollar esos superpoderes. De eso se trata, de saber lo que soy, lo que quiero ser, lo que puedo ser, cómo conseguirlo, ¿de acuerdo? Y si no sabes cómo conseguirlo, se trata de, es un proceso creativo, piensa, sueña, no te pongas limitaciones, escribe el guión de tu propia película, dónde quieres llegar, cuál quieres que sea el final y dale forma. Y si no puedes, yo te ayudo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.